Música Ya es tarde, yo creo que voy a ir a preparar el almuerzo, amor No señorita, no vamos a almorzar, tenemos que terminar todo este Papá, pero yo tengo hambre Y toma agua, anda rugiendo, quiero comida Si nosotros almorzamos, no vamos a lograr nada Si tienen hambre, yo traje unas tortillitas, uno cada uno Aunque sea, porque yo tengo hambre de tanto trabajo Uno cada uno, ahí vamos a lograr bastante dinero Para comprar más terreno Porque para comer hay dinero, yo tengo dinero Por eso he logrado este dinero, porque no almorzamos Solo una vez almorzamos un día Si, pero Yo me voy a sentar un poco Levántese, levántese, no hay que sentarse Voy a trabajar duro para ganar más dinero No ni comer, nos dejas solo trabajo, trabaja Ah, y por eso se trabaja Y uno no sabe de la vida, que tal si mañana nos morimos ¿Estás pensando en morir? Yo no tengo tiempo para morir ¿Pareces este cumán entonces? Por eso tengo pisto, por eso tengo pisto Tengo pisto, soy el rey Si, pero además lo tienes ahí aguardadito, deberías de comprarnos algo Después, cuando logramos más terreno, ahí vamos a comer Ay, ojalá que tengas tus decenas años Para verte viejito Andá quemando esa basura ahí, rápido, rápido Hay que trabajar duro Solo piensan Y al pobre niño lo dejas descansar Solo piensan de comer y trabajar, no trabajan Pero imagínate, tenemos ochenta cuerdas Yo creo que cabonesa es suficiente Falta, pero ya tenemos que llegar a cien cuerdas Ay, Dios mío Saber cómo me fui tapar contigo Dale, dale, dale ¡Wuichita! 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 ¡Me asustaste, Wuichita! ¡Me estaba quemando un poquito! Ay, pensé que te habías quemado con toda esta basura Ese es tu papá que te manda a hacer esas cosas ¡Wuichita! 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 ¿No te pasó nada, Wichita? No, no Se había abogado con este humo ¡Quemado ahí con todo! Ay, qué grosso, María, levántese María, levántese, levántese No, dejo, déjame un ratito más Hay que hacer desayuno Vamos a ir a trabajar Ay, como siempre hice porque no hace trabajo ¡Levántese, levántese! Vamos a ahorrar más dinero para trabajar ¡Wuichita, levántese! ¡Ah, papá! ¡Wuichita, vamos a ir a trabajar! ¡Dame cinco minutos más! ¡Levántese, levántese! ¡Tengo que descansar! ¡Vamos a ir a trabajar! ¡Papá, ahora estoy tomando! ¡Ponete sus botas! ¡Ponete sus botas! ¡Levántate! ¡Levántate, levantate! ¡Ponete suave! ¡Vamos a ir a hacer el desayuno! ¡Ponete sus botas! ¡Siempre me despertar temprano! ¡Como siempre! ¡Tan exigente! ¡Ay! ¡No hay que hacer el desayuno para salir temprano! ¡Ay! ¡Ah, papá! ¡Yo no voy a meter mis pies en esa bota! ¡Está bien frío! ¡No, no, no! ¡Ponete sus botas! ¡Vamos! ¡Está bien frío! Apúrense, 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 apúrense. Está bien frío mi botón, papá. Tienes que terminar la tarea ya. Santiago, huichito, apúrense, ya está la comida. Vaya, ahorita vamos. Ya está la comida. Apúrense, apúrense. Ya está la comida. Apúrense lo que vamos a ir a trabajar. Sí, ahorita vamos. Cada día, cada día comemos, Romeo. Sí, mi hijo. Papá, ven un poco y queremos. Todavía comamos algo. Esa es la buena comida. Esa vale más que carne. Esa comida es lo mejor. Hay que comer. Tienes fuerza para trabajar. La carne nos da fuerza. Hay que hacerse cafecito. Tienes. 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 Agárrense tu papa. Te chequeo un huevito. Comprarme. O carne. Casi eso es lo mismo que estamos comiendo. No sé. Esa es la buena comida que hay. Yo creo que es mejor comprar algo. Si quieres vender unas cosas de terenita ahí para comprarnos algo. Para disfrutar la vida. No. No tenemos. Tenemos que comprar más. Esa es la comida buena. La papa. Por eso tu mamá me dice que te como más. Pero te como más. Tengo fuerza para trabajar. Por esta comida. Por esta comida. Si. Pero no vamos a pasarnos toda la vida así. Entenderías. Si no tuviéramos terreno. Pero tenemos mucho terreno ahí. Si. Y vos no lo querés. Si. El terreno va a quedar para el bichito. Para que él trabaje todo ese terreno. Es mejor que lo vendamos un poquito. Si quiere una cuerda. Ahorita no tenemos tiempo para vender terreno. Tenemos que trabajar y para comprar más terreno. Comen, comen, comen. Vamos. Comen. Muchas gracias. Aprovecha. Vamos a ir a trabajar ahí. Prepara el almuerzo. Y ahora que voy a preparar almuerzo. Que no tenemos nada. Ahí nomás unos aguacates. Ahí está el palo. Ahí. Avacate ahí. Ah. Pues voy a ir a buscar pues. Si pues ahí. Ahí venimos. Vaya. Ahí se apuran. Pero. Ahí está. Yo creo que así está bien. Vamos con este. Ya me tengo que apurar. Porque ya no tardarán en venir. Ya me voy. Trabajamos duro. Sí, sí. Ya me imagino. Pero ya está. Agarren su aguacate aquí, agarren, y ahí pasas la sal aquí para que Muchito pueda comer ahí la tortilla, esa tortilla mía. Ahí está, ahí está, ahí está. Salito hay que echar sal al aguacate. Sí, sí, sí. Mijo, pasa la tortilla a tu papá. Aquí está papá. Ahí es como que presento algo, a saber qué va a pasar, pero no va a pasar nada. Comen, comen. Debe ser por el cansancio. Sí, por el cansancio. Comen, comen, come Guchito. Tú vas a ser el chiquito que come, mamá. Comen, comen, que ya vamos a ir a trabajar otra vez. ¿Les falta terminar o terminarlo en esa parte? Sí, falta un poquito. Falta otro poquito. Vamos a ir a terminarlo. Ah, bueno. Vamos a ir a terminarlo. ¡Papa! ¡Papa! Amor, Santiago. ¿Papa? ¡Santiago! ¡Papa! ¡Santiago! ¡Papa! ¡Papa! ¡Por favor, no nos dejes! ¡Papa! ¡A dire. ¡Papa! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Se nos murió! ¡Papá no! ¡Se tiró! ¡Papá no! ¡No nos dejes! Ay, mi hijo, mira que yo estaba pensando en buscar a alguien que nos ayude con el terreno. Mira que tenemos mucho ahí para trabajarnos. Yo creo que es mejor que contratemos a alguien para que nos ayude a mantenerlo. Sí, mamá. Yo de acuerdo contigo. Sí, porque mira que te tocó hace tiempo que se murió y ahorita quién nos va a ayudar a mantenerlo, imagino. ¡Ah, la grande mía! Ahí está la doña María, mírala. ¡Ah, la grande mía! Trabajando como siempre. Una mujer trabajadora y tan bonita. Y mira que terreno que tiene, mía. ¿Cuál es la escuela de terreno que tiene? Hasta monte. ¡Ah, la gran Dios! Y sin marido. Se ha morido, que tiempo se murió. Ahorita lo voy a hablar, la verdad que me gusta mucho y además también tiene terreno que vendemos más cuerda de ahí. Tranquilo, feliz de la vida. Bueno, Marqueta, que la suerte me acompaña. Sí, mi hijo ya está, sí, nos vamos en la casa. Doña María, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Trabajando. Trabajando. Trabajando nuestro, mesquicito. Sí, está bien, hijo. Sí, está bien, pues. ¿Vale? Sí, aquí trabajando, usted igual. Trabajando, igual. ¿Regraciando el trabajo? Están regresando, fija. Tiene gente que tengo aquí, a Papá, pues, usted conoce. Ajá, sí. Entonces, ya yo fui un poquito para aprovechar uno, o sea, a limpiar un poquito la gramí. Mira como entra en terreno, y cuesta para levantarla. Siempre cuesta, pero aquí vamos. Por eso yo regresando, mira que calor que hace. ¿Usted que está ahí dándole duro? Sí, como siempre. Como siempre, trabajadora. Sí, como siempre aquí. Lo he visto, siempre. Sí, como mi esposa nos dejó enseñar cómo ir. Aunque, como le digo a mi hijo, estoy pensando en buscar a alguien que nos ayude a trabajarlo. Porque ya mucho, ya no alcanza para hacerlo. Sí, me imagino. Imagínese cuántos terrenos tiene. Sí, Hugo. Tal vez unos cien cuartos, digo yo. Noventa. Y él pensaba tener cien, pero lamentablemente falleció. Pero estoy pensando en buscar a alguien que nos ayude a trabajarlo. Bueno, así no nos cansamos con mi hijo. Pero mire, así, ya dice que con todo respeto, dijo. Sí. Ya pasando la confianza. Y usted no piensa así, juntarse con alguien de un hombre, digamos, que día como marido. Por eso. Para que le ayude en su trabajo y todo. Porque está sola, quiera. Es mucho trabajo para ustedes. Y solo dos con su hijo. Sí, pues. Se van a matar en el trabajo. ¿No? Sí. Pero no, no piense en eso. No pienso hacer esas cosas. Solo buscar a alguien para que nos ayude. Sí. Pero así, formar una familia y todo. No. No piense en eso. Ah, sí. La verdad, pues. Yo le confieso. Sí. Que usted me ha gustado desde hace tiempo. Ay, usted don Walter. ¿Qué cosas dice? En serio. Así hablando en serio. Ahí sí que. No estoy hablando en mentiras. Es verdad que ya. Siempre lo he visto trabajando. Y la verdad que sí me ha gustado desde hace mucho tiempo. Ay, no. Usted saber qué cosas están diciendo. A lo mejor que con mucho sol saber qué está pensando. No, imagínese. Pues. Yo. Ahí sí que para no faltar respeto, pues. Porque estoy muy despodo. O sea, usted estaba casada, pues. Ah, sí. No sé nada que ver. Pero ahorita yo pensando. Está ahí. ¿No? Usted es viva. No tiene compromiso. Y de repente. Me da una oportunidad ahí para. Para que se cuente conmigo. Nos casamos y todo. Ay, no. No he pensado eso. Fíjese que no. Me he puesto a pensar esas cosas. La verdad que. Eso no se me pasa por la mente. Mamá. ¿Ya lo pensó? ¿Ya lo que me dijo ayer? Sí, mi hijo. Yo creo que. Pues no estaría nada mal así. Contarme con él. Pero bien. Él es un hombre trabajador también. Yo le hice trabajar. Y además. Necesitamos a alguien que nos. Ayude. A mantener todo nuestro número. Doña María. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guchito? Bien. Trabajando. Ok. Venga. Siéntese un ratito aquí. Les traje. Una refa aquí. Una pequeña. Refacción. Gracias. Venga. Hay mucho calor usted. Ay, sí. La espalda es mucho más duela. Siéntese un ratito. Siéntese. Ay, gracias. Se cansa de no trabajar usted. Ay, sí. La espalda es mucho más duela. Un pedacito de. De sandía. Miren. Acaba de venir por allá. Muchas gracias. No se hubiera molestado. No, no es molestio. No tenga pena. Algo para refrescar la garganta. Ay, sí. Sí. Siempre hace falta. De veras que sí. Ay, ya me cansé mucho. Mira, usted ya se me hizo de ampolla. Ay, sí. Me imagino que usted también. No, ahorita no. No. Ya estoy acostumbrado. ¿Y el guchillo? Me imagino que cansado. Sí, un poco. De verdad que les ha tocado una vida dura. Casi todos los días. Sí, todos los días. Todas las semanas. Lo que hacemos diariamente. Ay, Dios mío. Pero no. ¿Qué tal a propósito? ¿Ya pensó lo que le platiqué ayer? Bueno, pensándolo bien de lo que me dijo. Lo voy a aceptar y todo. Pero con una condición. ¿Cuál dime? Si usted acepta venir a vivir conmigo. Porque yo en dejar mi casita no voy a poder. Porque te darás cuenta que ya he vivido muchos años ahí. Y no pienso dejarla. Que yo venga a vivir con usted. Sí. ¿Todo no se va conmigo a vivir mi casa? No. No, no voy a poder ir. Tengo a mi hijo y además los terrenos y todo. No pienso abandonarlo. Bueno, lo comprendo. Si no tengo otra salida, otra opción, pues. ¿Está bien? Acepto. Acepto. Acepto venir con usted y todo. Juntos. ¿Administramos todo? ¿Verdad? Sí, está bien, pues. No tenga pena. Está bien. Sí. Termino aquí mi hijo. Se nos jugó hace otra ratita y nos vamos a ir a trabajar. Vamos a ir a montar. Vamos a ir a montar mi hijo. Porque si no se nos va a hacer tarde. Bueno, bueno. ¿Qué tal, Walter? Hola Marieta, Marieta de mi corazón, de mi vida, mire, ya llegué, me costó subir la solida, si puede ser un poco, que está haciendo, porque nos vas a ir a trabajar, ah no está bien, está bien, yo ya vine, trajame ropa, así como quedamos ayer, como le dije que, usted me dijo que viniera a ver cómo se ve, no sé si, Yo, viniera dispuesto, a quedarme, si, pues pase a ella, pues, pase, si, hace su tracasita, si pues, no, 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 no pensó en eso, solo, solo en comprar terreno pensó él, pero bueno, mire, lamentablemente falleció, hace años, pero bueno, por buena causa de Veracolva, que compró mucho terreno y todo, ¿verdad? Vamos a ver ya a partir de adelante, a ver cómo nos va a ir, ¿verdad? Creo que aquí nos va a ir bien, ¿verdad? Sí, primero, ¿no es fácil? Sí, pues, va, con permiso, entonces, ¿puedo dejar mi costalito aquí? Sí, no lo haces, entranlo. ¿Sí? Sí, porque aquí es nuestro cuarto, ¿eh? Ah, bueno. Pásen. Permiso, amor, permiso. Entren. Voy a acomodar mi costalito aquí. Vale, está seleccionado. Yo traje lo necesario, un par de ropita nada más. Ah, bueno, sí, está bien. Sentese ahí, buchito, gracias. Gracias. Muy bien, ya estoy aquí. Pues, bueno, le quería decir algo. Sí, cuéntame, cuéntame. Sí, pues, a partir de ahorita usted ya va a ser el hombre de la familia, de la casa. Como mi esposa ya no está, entonces, le voy a decir que se encargue de cuidar nuestro terreno, igual como él hacía. Claro. Sí, pues, y ahí dormimos, ahí dormimos. Sí, pues, como le dije, ese es nuestro cuarto también. Es nuestra casita, y nuestro cuarto, ahí dormimos. Y, pues, llevar la vida de siempre. ¿Aquí duermen ustedes? Sí, aquí dormimos. ¿Aquí cocina y aquí duermen? Sí, sí, porque hoy no tenemos otra casa, esa es la única casa que tenemos. Sí, pues. No puede ser, aquí duermen. ¿Y, huichito, dónde se duermen? Allá duermen, pues. Ah, Dios mío, no puede ser teca. Allá, pero mire cómo está ese techo, mire. Ah, sí. Todo agujerado aquí. Híjole. ¿Y qué hacen cuando viene el tiempo de lluvia? Ah, solo ponemos un aire en la encimita ahí. Ay, Dios mío, si ustedes no sienten frío aquí, pues. Mira, amor, no es por nada, fíjate que no sea que de frío se murió su esposo. Ah. Porque, mire, yo nada más digo, porque viendo el techo, mire, ala, todo agujerado. Y entra mucho frío. Me imagino que en la mañana hace mucho frío, demasiado. Sí, sí, siempre. De repente de frío se murió. Yo calificando todo esto, imagínense la condición y todo, aquí mismo cocina, duerme. No, no, la verdad yo sí no, yo no puedo vivir así. Yo no puedo dormir ahí. De repente nos morimos de frío. Sí, pues. Yo nada más le digo, ¿y si vamos a vivir en mi casa? Ahí tengo mi techo, no, que se diga tan, pero ahí estamos. Ay, no, en su casa, si no, yo no podré vivir ahí. ¿Qué va a decir la gente? Ay, no, 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 no. ¿No es capaz de ir conmigo en la casa? No, yo no podré ir ahí contigo. Mira qué va a decir la gente y todo. No, yo no quiero. Bueno, entonces, mire, pues yo nada más le cuento algo. Yo ya veo una solución. Para mí es una solución, ¿verdad? No sé si está de acuerdo. Vendríamos unos dos, tres cosas en su terreno. Es su lucha. Usted ya luchó antes, mire que con su esposo va a trabajar. Es su lucha, es su terreno. Yo nada más le comento si está de acuerdo. Porque yo tampoco vengo aquí a mandarle, mire, esto va a ser. No, quiero hablar entre ustedes dos, porque eso es lucha. Si vendemos dos, con dos, tres, suficiente. Compramos en nuestra casita, compramos, no sé, unas cosas y todo. Y como dije ayer a Michito, que vamos a meter en la escuela. Él va a estudiar y todo. Una casa. Contigo, pues, para encontrar una solución. Dinero. Usted no quiere ir conmigo y yo aquí si no puedo. Así que con todo respeto. ¿Me va a comprar mi cama? Ah, sí. ¿Me va a comprar una su cama para usted solito? O sea, chamarrita, ala. Con un techito ahí, mire, bien acomadito. Eso yo le pedí a mi papá. Él decía que él era tecunumán. Y a mí me decía pequeño tecunumán. No, chico, no, hombre, no llore, no llore. Ah, me parte el alma de él así. Así que ánimo, mucha paciencia, mucha paciencia. Tranquilo, amigo. Yo sé que no es fácil lo que está pasando, pero... La vida sigue, que siga adelante, muchito. Vamos a llevar flores, tranquilo. Y ahorita me voy a encargar de ustedes y yo los voy a cuidar y vamos a cambiar una nueva vida. Si estás pensándolo bien, yo creo que sí estaría bien porque toda la vida hemos trabajado, trabajar todo el tiempo. Y eso siempre le decía a él también. Yo le decía que vendamos un poco de terreno para disfrutar un poco de la vida, comprar ropa y todo. Pero él nunca me quiso hacer caso, no. Él solo se quedaba en comprar. Él solo en comprar quería, pero mira dónde está. Y qué tal si un día me muero yo y sin disfrutar de lo que he trabajado, no, mejor no. Sí tienes toda la razón. Eso se lo estoy contando a usted porque, fíjense, se muere usted. Así como su hijo y su marido. Se fue sin disfrutar de su trabajo. Pero si está de acuerdo así, no hay pena. Y yo conozco a una dueña que dice, pues, ¿cómo lo llamamos? Claro, mañana vamos a visitar. Llámalo y vamos a estar la mañana. Cosa que ustedes están de acuerdo, eso es todo. Ah, por fin llegamos. Ah, ¿y esta es? Esta es la casa de la doña que le dije que compra terreno. Vamos a ver si está. Creo que sí, si hablaste con ella. Sí, lo llamé ayer. No se cuesta, eh. Se le tiene perros. ¿Quién será? Walter. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Paso, paso. Permiso. Gracias, gracias. Pensaba que no estaba usted. Nos venimos de comprensión. Sí, 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 de hecho yo iba a salir, pero como me acordé que usted me dijo que... Sí, sí, lo llamé ayer para que nos esperara, pues. Pero gracias por esperarnos. No se preocupen. Gracias. Ya, estaba que hay unas tías. Coca. Gracias, gracias. Sí, mamá. Práeme tres días, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo bien, gracias a Dios. Ah, bueno, mamá. ¿Cómo están? Igual aquí, gracias a Dios. Estamos bien. ¿Lo ayudo? Ah, muy bien. Sí, pues, doña María, el señor aquí en vestidita ahorita. Ay, sí, muchas gracias. Sí, ahorita. Sí, porque todos son sus esposos. Su ropa era viejito y toda la cosa. Sí, pues. Pensaba que tiene mucho terreno. Sí, pero él siempre fue un poco tacaño, no quiso que compráramos nada y todo. Pero bueno, mira que ya se murió ahorita. Se quedó todo el terreno igual. Ay, sí, hermano. Sí, pues. Estás todo el terreno, si no disfrutó nada. Nada, pues, por eso, mejor. Pensé vender un poco de terreno ahorita. Estaba pensando en venir contigo igual, pero bueno, ya estamos aquí. Sí, sí, es cierto. ¿Y por cierto dónde queda su terreno? Allá en el centro. Ah, en el centro. Sí, por donde está el espato. Este lo conoce, o... Ah, sí. Por la vuelta. Sí, sí, ya sé cuál es. Sí, pues. Sí, me conviene, pero... ¿Cuánto piden por el terreno? Bueno, estamos pidiendo 350 mil. Ah, tanto. Bueno, pero está en buen punto. Sí. Sí, sí, eso es lo que veo. Es que eso valiera mucho más, pero nosotros necesitamos venderle ya por la necesidad. Y por buena causa. A ver, mejor le dije a mi esposa que... Pero bueno, y si me dejan, este, como ya conocidos, va usted, Don Walter, y si me dejan en 250. No sale bien, es por eso justo lo que hagamos, lo que pasa es que está en buen punto. La mera oreja de la carretera y eso vale mucho. Vale, pues, y tanto yo, y tanto ustedes en 13. No sé qué dicen ustedes. Sí, está bien, pues, para qué hacer, trate todo el día, si lo podemos llegar a hacer ahorita mismo. Pues sí, está bien, estoy de acuerdo. ¿Sí? Ajá. Ah, muy bien, entonces creo que tenemos que ir a ver el terreno, también tengo, este, mi casa en venta, tengo mi carro también. A ver si les parece, sí. Ah, sí, sí, de eso. No, nos está preguntando, nosotros también tenemos la intención de comprar una casa. Ah, en serio. Sí, comprar un carro también. Pero bueno, esta es la casa que están vendiendo. Ahí está. ¿En serio? Sí. ¿Me damos? Ay, está calidad. Justamente eso es lo que íbamos a comprar con el dinero, o sea, por el terreno que vamos a vender, queremos comprar casa, comprar un carro. Ah, es lo que íbamos a hacer, pues, ¿no? ¿De verdad que? Pues sí, es casualidad, porque así la tenemos en venta de la casa y este es el carro. Ah. Este es el carro. También vende el carro. Sí, está vendiendo el carro. Ah, mira, pues. No, está bien, está bien, no, no, está bien. Sí, pues. ¿Y cuándo quiero por la casa? 175, ¿no? Ah, mucho, 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 rebajo un poquito, así hacemos negocios, ¿no? ¿No puede ser? A 150 se los da. No, tanto ven, no tanto yo, y... ¿Qué dices? Ah, aquí está bien, ¿no? ¿Cómo está el carro? Está bien buenísimo. Tenemos negocios, con el terreno, yo, con el cuatro de las caras. ¿Con el carro cuánto? ¿Con el Cadrd? ¿En 60? Ay, no. Sí, en 60. ¿Cuarenta le damos? Le damos 40. Creo que no puedo. En 50 se los dejo todavía, en 50 se los dejo y... ¿Pero está en buen estado? Sí, está buenísimo. Esto es nuevo, pero lo quiero vender. Tengo otros carros y solo un hijo tengo y no. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Así de una vez cerramos todo. ¿Ceramos un negocio? Ajá. Serían los cientos de cincuenta de la casa, más cincuenta mil carros. Doscientos mil. Ya la estaría viendo otros carros. ¿Cien mil la diferencia? Cien mil nada más. Ah, bueno, yo les daría de los cien mil en efectivo. Ajá. Sí, está bien, me parece muy bien. Bueno, pues nosotros vamos a atorgar el terreno y usted nos otorga la casa. Sí, está bien, no hay problema. Entonces, ¿qué dicen que voy a ver el terreno? Sí, pues, con la dios y todo. No hay pena, usted con los atorgar el terreno, todo está legal y todo. La multitura, el atorgado, igual la casa y todo, no hay problema. Muy bien. Ahí hacemos el tramo, entonces sigue la diferencia. Ajá, sí me interesa. Está bien, pues. Está bien, pues. ¿Nos vamos a ver el terreno una vez o...? Sí. Muy bien, ahorita nos vamos a ver ahorita mismo, así. Sí, para de una vez hacer el trato, cerrar el negocio. Sí, eso tiene razón de memoria. Entonces, voy a agarrar a mí. Me espera un momento. Muy bien. Cuatro. ¿Tú nos vamos a hacer ahorita? Bueno, si queremos ahorita necesario el banco. Tiene razón de memoria. Está bien. ¿Tú nos vamos a hacer ahorita? Sí, está bien. ¿Tú nos vamos a hacer ahorita? Sí, está bien. ¿Tú nos vamos a hacer ahorita? Sí, pues, por favor. ¿Vale? 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 Tiene una llave Bueno, joder, ven ahí, Daniel Martín Agáralo duro ahí, amor, agáralo duro Miren Cabalito Ah, sí tiene razón Sí, sí, está cabal Agáralo duro ahí Sí, está bien Cabalito, está ahí en el mojón Sí, cabalito Miren, señora Nada se está Para que vean, aquí vienen el mojón y aquí para acá Casi eso está como a la mitad, digamos Pero casi eso La mayoría es de nosotros Ah, sí tiene razón Sí, sí Para que vean cabalito Sí, no hay problema Esto no miento Sí, esto ya está Esto no miento Por eso le dije a mi esposa Vendemos un pedacito ¿Para qué? Todo el terreno Mira el don Ni siquiera lo disfrutó Por eso No, pues Se mantenía comprando Y cómo va a ser Que lo va a disfrutar Dijo que así pues No estamos de acuerdo los dos Y todo pues Está bien Pero eso ahí está bien Un pedacito Ahí sí que Delante de sus ojos Lo medimos Y todo está bien Si ustedes son personas de confianza y todo Mi hijo anda a traer la escritura del carro ¿No? ¿Está por eso? Pero al menos que Aquí les doy yo el dinero Fácil Bueno, aquí está la escritura de la casa y el título del carro ¿Aquí va la escritura y el título? Ajá Aquí está la tarjeta de circulación Está bueno Perfecto Perfecto Ajá Bueno, pues La pago ya está Ah bueno Ah sí pues La diferencia Está 50 ¿50 va aquí? Sí Ah bueno Ahí está bien Ahí está bien Perfecto Ya estábamos sentados Ahí estábamos entonces Igual como No habíamos hecho el trato aquel rato Pero ahorita igual Nosotros ya pasamos Mi licenciado Y aquí está la escritura del Terreno Aquí va todo en orden Ah muy bien Ahí va todo legal y todo No tenga pena Igual somos conocidos Ahí va todo Sí, sí, así es don Walter Ajá Entonces ahí estamos entonces Fue un gusto hacer negocio Con usted Sí pues Y de repente va Con el tiempo de repente Le dejamos Cuidado Ah sí Estamos por ahí Estamos por ahí pero Verdad Pero por el momento ahí estamos Sí, está bien Gracias Con gusto Ahorita Sí pues Ya se fue la hora Sí, sí Ay mire amor Qué vida tan diferente Nuestro carro Nuestra casa Lo que le dije a mi esposo Me dijo un esposo Sin ofenderte amor Pero Ya le dije Pero nunca me hizo casa Se hubiera disfrutado de esta Mira Con la ropa Con la casa Con el carro Pero bueno Ahorita ya lo estamos disfrutando Ajá Vamos Sí, claro Como les digo Él no lo hizo De todos modos Está abierto Pero Por eso que vendemos el terreno Y todo Pero bueno Acá estamos viviendo mejor Un techo bien Miren una casa bonita Un carro Y Buena ropa Buena comida Y todo pues Como les digo Es por tarde la vida Pues no nos queda de otra Ajá Y además ya no estamos trabajando Ahorita como antes Nos empezamos trabajando Todos los días Sin descanso Ahorita Ya no trabajamos Ni nada Con mi chico Buena vida Gracias a ti Que nos diste esa Opción Y pues Que se te hace estar conmigo Y mira como estamos ahorita Claro que sí Ahí estamos amor y todo Y Estamos vamos a disfrutar de la vida Y recuerden Que a mí me tienen que decir Mi chiquito teco un humano Como el tema Y tu papá Si mi hijo No te preocupes Que va a ser mi chiquito teco un humano ahorita ¿Verdá? Ahorita vamos a ir a Para dar una vueltecita por el parque Para alimentar del día De la vida Pues verdad Vamos 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 a disfrutar Si ha dicho Si hay que disfrutar un hijo Vamos Disfrutar de la vida Pues ¿Así es? Si ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál? Salen del parque Vamos a ir a la planta Gracias hermano Si pues Entra Seguimos Con cuidado Entra Con cuidado Vamos Ahorita vamos a salir 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 Estoy bien feliz Porque vinimos A pasear aquí Si Mi hijo y yo también Me gusta mucho este lugar Acá ¿Verdá que está bonito el lugar? Si Está muy bonito ¿Qué? Tu difunto esposo ¿Nunca lo había sacado A pasear? No No lo sacaba Solo nos mantenimos trabajando Él solo De la casa al trabajo De el trabajo a la casa Y solo No se como uno tiene que trabajar Pero también Disfrutar un momentito No tampoco Toda la vida Pero De vez en cuando Cuando se pueda Dar una vueltecita y todo Y ahí es el trabajo O sea Variando un poco Porque solo trabajo Nadie sabe la vida Hoy estamos No se sabe nada Bueno Ahorita les saque aquí Para dar una vueltecita y todo Ay si Conocer lugares Y Está bonito el lugar Si Está muy bonito Me gusta mucho Mi hijo Me gusta mucho Gracias por salvarme Para pasar Para pasar Para pasar Un momentito Entonces ahorita voy a ir Por unos helados Así está bien Ahorita vamos a buscar un helado por ahí Me espera un ratito aquí Ahorita regreso Ay mamá Yo hubiera querido que mi papá Se sentara con nosotros aquí Ay si Mi hijo Acá mamá Ah mira esta linda flor La le voy a Llevar unas florecitas Para mí Para mi esposa Se le va a gustar Ay ya viene Ya viene Ay mi amor Estamos Una linda flor Mira esta linda flor Mira esta linda flor Ay que detalle tan bonito Gracias mi amor Ay gracias amor Te lo traje Está muy bonito Ay gracias Se ve muy rico Su heladito Oh gracias Se ve muy rico Se ve delicioso Si se ve delicioso Bueno nunca habíamos comido algo así Lo único que comíamos al salir a trabajar Ahora era el topollido No se si lo parece usted Ah el topollido Oh si 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 amor Pero gracias Se ve muy delicioso Vamos a probar Delicioso Si Un heladito Está bien rico este helado Ay mi hijo Si esta muy rico Te gusto Ay si mi hijo Es que si es un otro sabor de helado Se ve muy rico Se siente muy rico Está delicioso Si amor Gracias Gracias por comprarme ese helado Un helado Un helado Un heladito Tiene otro sabor El cambio de los topitos Ya Si Tiene otro sabor diferente Si es diferente Ah si verdad Quiero pues que Hacemos un momento agradable Feliz Y todo Ya mañana vamos a trabajar y todo Si Es lo bueno que Chávez administrar el dinero también amor Si Como le digo No tenga pena Aquí vamos a A administrar bien el dinero y todo Y todo De vez en cuando Disfrutar un poco de la vida Si De eso se trata pues No tenga pena amor Usted No se siente la culpa No tenga Eso en la mente Porque realmente Eso no fue la Disculpa de usted también Usted lo cuidó Usted estuvo con él En todo momento Verdad Usted lo cuidó y todo Y ahorita que Que en paz descanse Que Dios no tenga su gloria Pero ahí si que No tenemos Ay ese Está con el hecho que Hemos comprado casa Y carro Y todo Pero contigo El culpa no tiene Ahora si estuviera vivo Y usted lo está traicionando conmigo Imagínese Si él estuviera ahorita Barbechando Trabajando en el campo Y usted aquí conmigo Pasándola bien Eso si Es un delito Pero si Usted se va a sentir La conciencia culpable Pero Él está muerto Si Que en paz descanse Y todo Pero no tenga eso en la mente Híjole se me cayó mi Cuarenta Se me fue Saquen eso en la mente Y todo Culpa no tenemos Verdad Bueno entonces De plano Vamos Nos vamos Porque tenemos que Almorzar Si vamos Igual tengo hambre Vámonos Vámonos A ver donde comemos por ahí A veces nosotros de hombres No sabemos para quien trabajamos El saber administrar es lo mejor de la vida Esta reflexión lo hemos hecho basada en la vida real Si te gusto el video te invito a que te suscribas a nuestro canal Esco Alba Videos Y que le des manita arriba a todos nuestros videos Y gracias por su apoyo Hasta la próxima Saludos